Bueno, y el mensaje del presidente de la evaluación de su gestión, sin lugar a dudas, sigue siendo elemento de amplio comentario en la opinión pública y no vamos a apartarnos de ello, por lo menos en la entrevista que tenemos programada. Quiero agradecer a nuestro distinguido invitado, analista político, amigo de hace mucho tiempo, Gregorio Lanza, que está en contacto con nosotros. Gregorio, muchísimas gracias, bienvenido, muy buenas noches. Omar, buenas noches, un gusto estar en Canal Universitario, a la orden como siempre. A ver, Gregorio, la artillería hoy día ha sido fuerte, entre evistas y arcistas sobre el mensaje presidencial, cada uno atrincherado en sus posiciones y ahí la oposición, como que ya no muy visibilizada, también intentando sumar. Tú, si tuvieras que hacer un balance del mensaje primero, ¿qué dirías? Un mensaje tedioso, repetitivo, como gran parte de los comentaristas han señalado, que nos muestra en la economía una economía que estaría bollante, viento en popa, que estaría muy bien. Tampoco es una economía que está en una profunda crisis, como dicen algunos otros comentaristas, hay problemas. Pero toda evaluación tiene que ser con relación a algo. O sea, y tú haces una relación con las economías del continente, con economías vecinas, y vas a encontrar que efectivamente, frente al contexto internacional complejo, de subida de precios, de inflación, de aumento del transporte, es una economía la nuestra que tiene problemas, pero no está en una profunda crisis. Y en ese sentido, tiene colchones, como es el narcotráfico, que es importante. Le permite tener mecanismos para enfrentar el día a día. Pero, por otro lado, lo que se habla de manera recurrente, que si no hay dólares, hay, hay dólares, pero a un precio devaluado. Lo que muchos economistas decían, que haya devaluación. Si ya se ha hecho una devaluación enmascarada, el dólar se encuentra a 7.50. Y que eso, además, permite aumentar la competitividad en nuestras exportaciones. Pero yo creo que el principal problema del discurso del presidente es que no muestra un futuro, un rumbo para el país. Y en esto, como en muchas otras cosas, mantiene la política de Evo Morales una retórica mentirosa. No sabemos si vemos las acusaciones que han habido entre los dos en el último tiempo. ¿Quién es quién? Porque utilizan el mismo lenguaje. Si te acuerdas, hace un tiempo Evo Morales acusaba a Arce de alianza con los pititas, con la derecha, con Camacho. Si encontraba el motivo X, lo acusaba. Y ahora viceversa. Entonces, creo que hay que ver más allá de esas acusaciones, más allá de un análisis superficial de esta retórica. Y ver cuáles son las verdaderas tendencias que están sucediendo. Y hay cosas nuevas en el país. Y esas cosas nuevas que hay en el país, por ejemplo, son esta crisis de gobernabilidad que sigue siendo el problema número uno. Hay una crisis de gobernabilidad y es fundamental porque si no se resuelve, si no se generan puentes, los problemas que hay en la economía se van a profundizar y efectivamente nos pueden llevar a una crisis. Entonces, el principal problema es un problema político. Y eso significa, primero, que hay que aprovechar las oportunidades que, por ejemplo, se presentan ahora en la Asamblea Legislativa. Se ha elegido a una mayoría que apoya a Arce en la Cámara Baja y en la Cámara Alta se ha elegido a Andrónico. Y la primera pregunta que hay que hacerse, ¿es Andrónico un hombre de Evo Morales? ¿Es totalmente fiel a Evo Morales? Y hay una serie de antecedentes que nos dicen, no, Andrónico está pensando en su propio futuro. Porque Evo Morales es un hombre del pasado. No tiene ninguna perspectiva hacia adelante. Es más, Evo Morales, como es la característica, cuando sale Andrónico, y es muy probable más que Evo Morales ha sido consultado sobre el texto de la firma del acuerdo con la oposición, pero ahora Evo Morales dice, no, no está de acuerdo con ese discurso. Por lo tanto, su mano derecha, Héctor Arce, dice, Evo Morales no conocía el documento. Por lo tanto, Evo Morales se ha asustado y este perfil que tiene de ser un hombre que no afronta las decisiones, no, ahora dice, no, yo no conocía ese documento. Y entonces se repliega y lo deja a Andrónico Sol. Pero eso tiene consecuencias. Eso era lo que al final iba a suceder y abre una oportunidad para que Andrónico, en este escenario complejo que tiene en el Senado, también se pueda abrir mañana a dialogar con la bancada arcista en la Asamblea Legislativa y la oposición. Yo soy optimista y creo que se abre ese escenario, Omar. Qué interesante lo que dices. Pues, a ver, ¿cómo ves la enorme carga que ha puesto el mensaje presidencial a Evo? ¿Y cómo evaluas la ausencia de Andrónico? Andrónico tiene que salir del escenario en este momento. Es lo que se llama en la estrategia política y en la táctica con más precisión, cuando hay una arena muy fuerte, cuando hay un vendamán muy fuerte, hay que meter la cabeza bajo la arena. Eso es lo que hace el avestruz. Hay que esperar que pasen estos vientos huracanados, porque Andrónico efectivamente ha recibido, y Evo Morales y los evistas han recibido una descarga muy fuerte, posiblemente la campaña mejor organizada de Arce, la campaña política de, pues, se puede hablar de propaganda gris o propaganda negra, porque si uno ve los canales de antes de ayer, ayer y hoy día un poco menos, sistemáticamente el vocero, la ministra de la Presidencia, los spots, los diferentes actores, incluso ministros, han atacado a Evo Morales y el acuerdo, porque buscan, y ahí se equivocan, ponen demasiado esfuerzo en esta pelea de su electorado fiel, que es un 30% aproximadamente, pero que se va a dividir entre los dos, porque hay un electorado fiel a Evo Morales, y hay un electorado que se va a acercar a Arce porque maneja el poder. Entonces, pierde mucho tiempo en eso, pero lo hizo, y primera vez que el presidente Arce también se refiere a Evo Morales. Creo que está buscando el momento para avanzar en debilitar mucho más profundamente de lo que está el perfil de Evo Morales de cara a conseguir atrapar las Islas del Más, porque ahora la pelea es esa, ¿quién agarra legalmente las Islas del Más? Pero más allá de ello, yo insisto en que se está abriendo un otro escenario. La ausencia de Andrónico obedece a eso, él tiene que bajar el perfil a ver cómo se recomponen las aguas, pero ahí se está abriendo una oportunidad, y creo que después de mucho tiempo la oposición también aprovecha esa oportunidad. Se podrá dar que, y eso es muy importante, la oposición aprovecha esa oportunidad. Gregorio, ¿tú crees que en estos próximos dos años Morales no tenga una capacidad orgánica y de movilización suficiente como para hacer mucho daño a la gestión de Arce? Es como en el fútbol, depende de cómo vea el otro equipo. La política es así, como un actor mueve una pieza y el otro cómo le responde. Morales tiene una capacidad más limitada, pero tiene fuerza porque tiene su ejército en el Chapare, que es una minoría, pero de activistas, es una minoría muy bien organizada y es una minoría también que está sometida a un grado de coerción de Morales. Morales es el patrón del Chapare, ya no controla como antes, pero sigue controlando, puede hacer que bloqueen, pero está debilitado. Esta misma amenaza de tomar los tribunales supremos departamentales electorales, se ha visto caras muy conocidas de corruptos de siempre del mismo, en primera fila, como dos senadores que son muy conocidos, y ya no tiene esa capacidad, pero tiene plata y tiene aparato. Depende, yo creo, de una u otra variable. Arce tiene que apoyarse y volcar los ojos a la clase media para ampliar su espectro de apoyo. Eso es fundamental para que pueda lograr un nivel, además, de mayor opinión pública en contra del activismo, la agitación, el bloqueo de Evo Morales. Porque Evo Morales está claro que lo único que busca es su poder personal, individual, para mantener un régimen, al final, despótico, apoyado en los ingresos del gas, en préstamos y en élites que se han vuelto tremendamente corruptos. Gregorio, ¿y cómo evalúas en este escenario la presencia de la oposición? Muy limitada. Creo que, como muchos, yo he sido un crítico en el análisis de la oposición que no tenía iniciativas. Y más allá de algunas voces que hablen de que ha sido un error el acuerdo de Mesa y la bancada de Comunidad Ciudadana, y también la de Camacho, para la elección de Andrónico, lo primero que tienen en general que preguntarse es ¿por qué la oposición no puede unirse y está profundamente dividida entre las bancadas? Y, de hecho, no hay una cantidad X que sea mayoría, porque de eso un tercio ya se ha prestado para votar por el oficialismo. Entonces, esa es la situación. Y por eso creo que el hecho que empiecen a pensar en ver nuevos mecanismos, como por lo menos proponer un documento donde se diga de manera clara debido proceso para los presos políticos, es un avance, es importante. Y hay señales, es lo que han indicado con toda claridad, dos tribunales donde se les ha pedido su criterio sobre la posibilidad de juzgar en el alto a Yanine Áñez, la expresidenta, por los muertos en el alto y por los muertos se sacaba, y han dicho no, no podemos juzgar porque la señora era presidenta, eso merece un juicio de responsabilidades. Y ese es el camino, creo que hay que avanzar en esa lógica. Bueno, Gregorio, prácticamente nuestro tiempo se ha cumplido. Cortito, ¿crees que pueda tener algún nivel de gobernabilidad con un legislativo en estas condiciones, Arce? Creo que tiene que trabajar, y ahí coincido con algunas voces que necesitan más operadores políticos. Basta de discursadores que cuentan el relato, que nos dicen mentiras a medias, necesita gente más seria que haga gestión política. Y eso, en el Parlamento, creo que tendrían que empezar a tener propuestas para ello, pero también tiene que haber un gobierno, un ministerio de gobierno más serio que construya gobernabilidad en el país, y que no sea simplemente una pantalla para hacer discursos que no tienen ningún sentido y que la población los repudie. Gregorio, te mando un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, te estaremos convocando en cualquier momento. Que te vaya muy bien. Gracias, Omar, y a todos los televidentes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gregorio Lanza, analista político, dándonos sus percepciones sobre la vida política del país, y particularmente el discurso del presidente y el escenario político.